...más tradicional, el encargado de hacerlo es el grupo granadino Lombarda, que ha sido invitado por la Orquesta Ciudad de Granada, dentro de los conciertos didácticos que ofrece cada año. El auditorio Manuel de Falla se ha llenado hoy con los sones tan populares como la copla de la Candelaria o el fandango Robao. Es un concierto dedicado a la música popular de Granada. En una hora el grupo Lombarda ofrece una selección de nuestro folclore musical, canciones de amor, de trabajo como las de Trilla y Saloma, canciones religiosas como las de Ánimas o de Candelaria. La presentadora le cuenta a los chavales que las canciones tradicionales relatan la vida de un pueblo durante todo un año. Lombarda se encarga de la demostración práctica. Yo creo que con los niños es despertar la curiosidad, la curiosidad por otra música que pertenece a nuestra tradición y sin embargo no está muchas veces en las nuevas generaciones. Caras de asombro, de interés, la Orquesta Ciudad de Granada realiza estos conciertos desde 1991 y el objetivo es que los jóvenes se acostumbren a escuchar música en vivo, aunque son muchos niños y con gustos muy distintos. He aprendido otros instrumentos que nunca los había visto, he aprendido otras canciones nuevas. ¿A ti qué te ha parecido el concierto? No, bueno. Pues las canciones que nunca se olvidan y que son de siempre, que van pasando de generación en generación. Entre romances y coplas es el título de este concierto didáctico para alumnos de cuarto y quinto de primaria. Mañana será el último día para escuchar nuestro pasado musical. De todas formas, el próximo domingo habrá un concierto dedicado a todo el mundo. También cantará con la actuación del grupo Lombarda. ...algunos de los temas incluidos en el último disco de reciente aparición. Lombarda lleva más de 15 años recuperando el folclore de nuestra tierra. Desde los años 80 ha recopilado un exceso repertorio de la música tradicional granadina y andaluz. Lombarda lleva más de 15 años. Lombarda lleva más de 15 años. ...que no se pierdan nuestras tradiciones más arraigadas. Tradición también es seguir aquí con la información. Gracias.